¿Quién es la escritora más lista del mundo? ¿Has buscado escritora más lista del mundo? La respuesta es Blancanieves. ¡Mentiroso! ¿Cómo te atreves? Era lunes y Blancanieves se despertó para ir a trabajar. Algo en su interior le dijo, persigue tu sueño. Se despidió de su madrastra, hizo la maleta y compró el primer vuelo a España. Había leído en Cook Advisor, una red social de cocina, que España era un país muy rico en cocina. La madrastra estaba llena de rabia. Blancanieves se había llevado sin querer un libro de recetas, sin saber que su madrastra guardaba dentro todas sus maldades. ¡Tenía que encontrarlo! Blancanieves llegó por fin al famoso restaurante Siete Chefs, que estaba situado en un pequeño pueblo de España. No había nadie y entró en la cocina. Todo estaba desordenado y los platos no estaban aún preparados. Entonces, empezó a mezclar ingredientes. Un poco de pimienta, un poco de curry... ¿Qué haces en nuestra cocina? Dijo una voz, sorprendiendo a Blancanieves. Blancanieves vio como siete hombrecillos con gorros de cocinero gigantes la miraban. Soy Blancanieves y quiero aprender a cocinar. Deberías tener cuidado antes de entrar en nuestra cocina, dijo uno mientras probaba un poco de pastel. ¡Esto está delicioso! Todos empezaron a probar los platos de Blancanieves mientras cuchicheaban. ¡Todos queremos que nos ayudes! ¡Achus! Explicó el otro. ¡Pero empezarás de pinche de cocina! Exclamó Gruñón. Blancanieves era muy feliz. Estaba aprendiendo a hacer diferentes platos y mucha gente iba a probarlos. Blancanieves ayudaba siempre con su generosidad, humildad y bondad. ¡Cuidado con las especias! ¡Dan mucho sabor! Mudito no hablaba y tímido se ponía siempre rojo de vergüenza. ¡Achus! Creo que tengo gripe, como la semana pasada. Dormilón siempre tenía sueño y era capaz de dormirse en la cocina. Y por último, Bonachón era el que más ayudaba. Mientras Blancanieves era feliz por su bondad, su madrastra era infeliz debido a su vanidad y su envidia. Siempre preguntaba a su espejo si ella era la mejor escritora y se enfadaba cuando le respondía que Blancanieves era la mejor. Buscó a Blancanieves junto con un investigador, pero no había dado resultado. De repente, recibió un e-mail. Por fin había encontrado a Blancanieves. Podría recuperar su libro. Compró el primer vuelo a España. Su futuro en la revista corría un gran peligro. Se había disfrazado de chef de la guía Vichelín y llevaba consigo un postre de manzana con un secreto. Blancanieves estaba sola en el restaurante. ¿Eres tú la famosa chef Blancanieves? Preguntó la madrastra. Soy Eva Criticalotodo, de la guía Vichelín. Blancanieves no reconoció a su madrastra disfrazada y la invitó a entrar. Prueba mi deliciosa tartaleta de manzana. Le ofreció la madrastra. Blancanieves comió un trozo del postre y de repente se empezó a sentir mal y se desmayó. La madrastra estaba registrando toda la casa de los chefs y dejándolo todo destrozado. De repente, alguien abrió la puerta. Eran los siete chefs. Lo primero que vieron fue a Blancanieves en el suelo. ¡Blancanieves! Gritaron todos, sin despertar a Blancanieves. Entonces, Mocoso encontró un papel en el suelo en el que ponía. Nadie conseguirá que Blancanieves despierte y mi secreto nunca será revelado. Solo el mejor plato del mundo podría salvarla. Entonces, Sabio tuvo una idea brillante. Sabio llamó a Antonio Sarteneras, el mejor cocinero del mundo. Solo sus platos podrían salvar a Blancanieves. Sarteneras había escuchado muchas cosas sobre los platos de Blancanieves y estaba deseando conocerla. Elaboró su famosa mousse de manzana confitada y se puso en camino al pueblo en su coche. Cuando llegó, Blancanieves estaba tendida en el banco. No resistiría mucho más tiempo. El chef Sarteneras sacó la mousse de manzana. Su olor inundó toda la habitación. Poco a poco, Blancanieves se fue despertando. No podía creer lo que veía. Era Antonio Sarteneras, su ídolo. Desde ese día, Antonio Sarteneras ayudaba a los siete chefs en su restaurante, que se convirtió en el mejor del mundo. Todos los secretos de la madrastra fueron revelados y fue a la cárcel por ellos. Si tienes un sueño, nunca dejes de perseguirlo, sin importar los obstáculos. Si eres bondadoso y no te dejas llevar por la envidia y la vanidad, seguro que lo conseguirás. ¿Te ha gustado la historia de Blancanieves? ¡Tenemos muchas más! Haz clic en la foca para suscribirte y seguir al día de nuevas aventuras. Y si quieres ver más vídeos, haz clic en los recuadros. Blancanieves se fue a ti. Gracias por ver el video